Hello belleza tropical de verano, tienes 3 segundos para darle like a este video o el perro se roba tu empanada Demasiado tarde Hey hey belleza, aquí estamos con una nueva guía, un nuevo gameplay de She's Escape a petición El juego está bastante chulo, esta guía va para que se puedan pasar el capítulo 1 bastante sencillito Lo primero que vamos a hacer es ir acá en línea recta porque vamos a seguir el camino de siempre a la izquierda Pero cuidado con la rata, la rata no nos puede agarrar porque si la rata nos agarra nos reinicia Y si tenemos llaves es mucho peor porque hace que las llaves se vayan a volar, o sea las perdemos Cuidado aquí que la rata no me atrape, sigan el camino siempre a la izquierda y llegamos acá a este pasaje Cuidado voy a esperar que la rata se aleje y cuando me permita respirar voy a tomar ese quesito Porque el objetivo es tomar los 9 quesos y voy a tomar esta llave porque las llaves nos sirven para desbloquear puertas Donde están otros quesos ocultos, así que todo es importante Una vez tomado esta llave verde lo que vamos a hacer es ir por acá, nos tiramos acá Y aquí vamos a encontrar la puerta verde, la puerta verde está por aquí, aquí mismito, aquí está, voy a abrir Porque por acá voy a seguir otro pasadizo secreto que me va a permitir tomar más cosas Esta se está reiniciando todo, vamos a ver todo así como borroso, vamos a anotar el código que es 3842 Los números que ven a los lados pero al revés Nos va a abrir esta puerta y vamos a seguir en línea recta, ¿vale? Recuerden que si la guía les sirve, apóyanle con un pedazo de like, suscríbanse si no se ha suscrito Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevo videito Si no, no hay manera chicos, no hay manera Aquí, ojo, lo primero que vamos a tomar es la llave roja y luego el queso Porque el queso nos reinicia, así que primero tomar la llave roja Cuando estemos en este punto tenemos que saltar porque aún no tenemos esa tabla Que nos va a llevar a la llave azul Pero ya tenemos la llave roja que nos va a permitir conseguir esa tabla, ¿ok? Entonces, estando aquí en este punto que es donde empezamos Aquí es donde mayormente los voy a guiar porque desde aquí empezamos y va a ser fácil para ustedes ubicarse Vamos a ir a este costado porque vamos a ir a la puerta roja a conseguir esa tablita que vimos que nos hacía falta, ¿vale? Vamos a ir aquí con mucho cuidado, voy a aprovechar, tomar un quesito acá Vale, perfecto, ya tengo 3 de 9 Y voy a ir a buscar esa puerta roja que está por acá, ¿vale? Aquí con mucho cuidado, escuchando a la rata que no me vaya a atrapar, aquí está Vale, lo abro, perfecto Ahora, tomo la tabla Aquí está la tabla, salgo Pero estoy escuchando a la rata, así que tengo que tener cuidado de no salir a lo loco Ahí está la rata Y posiblemente lo que voy a hacer ahora es regresar al punto seguro ¿Por qué necesito ir al otro lado? Al lado de siempre a la izquierda, ¿se acuerdan? Bueno, es importante que me memoricen ese lado porque vamos constantemente a repetir ese camino, ¿ok? Vamos a ir acá, vamos a repetir el camino de siempre a la izquierda Cuidado que no esté la rata Porque si la rata me atrapa, pierdo estas 3 llaves y no queremos eso, ¿verdad? No queremos perder llaves Ahí está, la rata se fue, así que voy a aprovechar ¡Uh! La rata volvió La rata campea mucho esta zona Y creo que es porque es obvio que hay mucho movimiento en esa zona Ahora sí, vamos a ir el camino siempre, siempre a la izquierda Para volver a subir en el lugar donde atrapamos la llave verde O tomamos la llave verde Y aquí, luego que subamos Ya tenemos la tabla, así que nos va a servir de mucha utilidad Tiramos acá Ahora sí Volvemos a ir a la llave verde Abrimos esta puerta Y nos teletransportamos Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a volver a teletransportarnos Pero a un lugar nuevo Porque se acuerdan que esta puerta antes estaba sellada Ahora está abierta Nos teletransporta a otro lugar Donde tenemos otro queso oculto Hay que hacer un poco de parkour acá Cuidado de no caerse Para obtener ese queso oculto que está acá Y luego vamos a ir a colocar la tabla Así de sencillito, chicos Nos vamos a pasar el capítulo 1 Vale, aquí agarro el queso Lo tomo Me regreso Me teletransporto Y pongo la tabla Ahí está Ya la puse Ahora voy a tomar la llave azul Y ya tenemos la llave azul Gigi Está bastante, bastante sencillo Tenemos que hacer de nuevo el mismo recorrido De siempre a la izquierda Para poder abrir esa puerta azul Y ya tener ya los últimos quesitos Para pasarse el juego Vamos a la zona segura Para volver a guiarnos Visualmente Para que ustedes se vuelvan a orientar Vamos a ir siempre a este lado Y luego vamos a seguir siempre el camino de la izquierda Voy a ver aquí Que no me vaya a atrapar el ratoncito Porque el ratoncito te mete unos sustazos Cuando te agarra de repente Sobre todo cuando tienes muchas llaves encima Ahora sí Ahora sí, vamos a subir Y ahora aquí nos vamos a ir al lado derecho A este lugar que no habíamos ido Porque aquí es que está la puerta azul Vamos a tomar este queso Y vamos a abrir esa puerta azul ¿Vale? Let's go Ahí está Abrimos Salimos por acá Y ahora Y ahora tomamos este otro queso Y apretamos el botón verde Cuando apretemos ese botón verde Tenemos 30 segundos Para encontrar esa puerta oculta Que es esa puerta donde van a ver ese cable en el cielo Vamos a seguir esa dirección Porque en esa puerta está un queso escondido Y tenemos 13 segundos para tomarlo 30 segundos para tomarlo Antes de que esa puerta se vuelva a cerrar ¿Ok? Aquí me confundí Espero un momento Que la rata me puso nerviosa Aquí vuelvo a ver el cable negro Ahí está Y ahí está Ahí está la puerta Vamos a tomar el quesito Lo tenemos 7 de 9 Los otros que me quedan Que son El queso 8 y 9 Por darle un nombre Están por aquí en las habitaciones escondidas Así que los voy a ir buscando rápido Cuidado con la rata Son alrededor de 3 De 4 a 5 quesitos Generalmente los que están escondidos en la habitación Y que no necesitan llaves Los demás quesos se coinciden con las llaves Pero es bastante sencillo conseguir los que están aquí escondiditos Aquí está uno Y me queda un solo quesito Que debe estar por aquí cerca Y ya estaría Ya tendríamos los 9 quesos chicos Los más difíciles son los de las puertas Ya después Estar por aquí Pasearte por el mapa Y tomar los quesos No es complicado Porque aunque la rata te atrape Ya no necesitas las llaves Ya hiciste el proceso de las llaves Aquí ya tengo los 9 quesos Así que me voy a ir a una puerta especial Una puerta que incluso tiene unos números Que te dice 9 de 9 Y esa es la puerta que te teletransporta Al final del juego Aquí la voy a buscar Está por aquí cerca Lo que pasa es que la rata a veces Me hace perder La rata a veces hace que me vaya a otro lugar Y que me pierda en el mapa O lo que les estoy explicando Me confunda Pero hasta ahora creo que todo va bien Aquí está 9 de 9 9 de 9 Aquí está Aquí está la puerta Y nos teletransportamos A lo que sería el final Vamos a ver qué tal Que nos depara este ratoncito Qué misterio Esto es el fin Dice Ok Completaste el juego Dice supuestamente Que completamos el juego Ahora puedes escapar Y carita feliz ¿Será verdad? ¿Será mentira? Vamos a descubrirlo Entonces aparecemos aquí En un lugar súper misterioso Aquí ya no podemos pasar Solo hay un camino fijo Que es el camino hacia la rata Así que vamos a caminar Hacia la rata O el chefcito Que le digo yo de cariño Y aquí está la rata Aquí la vamos a ver Ahí está Cerrando el paso la rata Tenemos que sí o sí enfrentarla Esto va a pasar sí o sí Inevitablemente la rata nos va a atrapar Y vamos a salir Pero va a pasar algo bastante curioso Que es cuando Cuando volvemos a darle al juego Se nos va a abrir Se nos va a dar una llave nueva Mejor dicho Se nos da una llave nueva Que es una llave blanca Esta de acá Porque esta habitación Donde estoy Se abre Esta habitación Cuando no te pasas el nivel 1 Está cerrada Pero como yo ya me lo pasé La habitación está abierta Y agarro la llave blanca ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno Con esta llave blanca Vamos a desbloquear Un final oculto Un final secreto O algo distinto A lo que esperábamos Vamos a tomar esta llave blanca Y vamos a volver a repetir El mismo camino De toda la izquierda Porque vamos a usar Unas llaves que necesitamos ahí ¿Ok? Vamos a ir siempre a la izquierda Aquí ya no es necesario Conseguir los quesos Porque ahora nuestro enfoque es Las llaves misteriosas Que nos lleven Al final oculto Vamos a ir acá En línea recta Ya tenemos la llave verde Importante Tomen la llave verde Esa llave Esa puerta gris Hay que abrirla Pero todavía no tenemos la llave Vamos para eso Tenemos la llave verde Abrimos acá Nos teletransportamos Este camino Es muy importante Que se lo memoricen Porque es el más fácil Y práctico Vamos a volver a estar aquí Nos va a volver a pedir El código Sencillito 3842 No cambia 3842 Enter Aquí voy a caminar un poco lento Así que le voy a dar velocidad Y la diferencia es que ahora Vamos a ir a la izquierda Va a haber una construcción ahí A la izquierda Como una especie de escalera Ahí vamos a subir Porque aquí está la puerta Que nos abre La puerta blanca Mejor dicho La puerta blanca está acá Así que buenísimo Vamos a usar la llave blanca Aunque no sé si eso es gris o blanco Y aquí vamos a obtener La llave dorada La llave amarilla La llave amarilla Mejor dicho La llave amarilla Vamos a tomar la llave amarilla Y nos vamos a regresar Cámara rápida Por favor Cámara rápida Porque esta parte es súper lenta Como camina Y ahora sí Voy a tomar el queso Para que me teletransporte Recuerden que como empecé De nuevo la partida Y aquí vamos a tirarnos al piso Y vamos a volver A la zona segura Porque ahí es donde está La puerta amarilla Aquí está la zona segura Y ahí tengo la puerta amarilla Vamos ahora a la puerta amarilla Para obtener lo que sería La llave gris La llave gris se consigue aquí En la puerta amarilla Nos vamos a teletransportar Y aquí vamos a estar jugando Con otra rata Mucho más Mucho más Terrorífica Porque tiene hasta los ojos rojos Así súper iluminados Tiene los ojos así súper rojos ¿Qué tenemos que hacer aquí? Presionar seis botones Que nos abren una puerta Donde está la llave gris Los botones van a estar aquí Escondidos Traten de buscar bien Con calma Cuidado con las ratas Cuidado con las ratas Porque esta rata Es mucho más rápida Y habilidosa Revisar bien las paredes Porque a veces están En una dirección O otra O están delante O están detrás Esa es la puerta Ahí nos indica Que tenemos dos botones De seis Tenemos que presionar los seis Si la rata nos atrapa Si esta rata nos atrapa No nos va a quitar las llaves Pero si nos atrapa La otra rata De los quesos Sí Así que tengan cuidado Que la otra rata No los atrape Si esta nos atrapa Lo que va a pasar Es que nos va a reiniciar Pero podemos volver A entrar aquí fácilmente Y los botones Van a seguir presionados ¿Ok? Los que ya habíamos presionado Entonces vamos aquí Bastante fácil Escucho la rata cerca Escucho la rata muy cerca Y aquí está la llave La tomo Perfecto Ya hice los seis botones Ahora Me voy a regresar Y vamos a volver a ir Aquí A propósito Fue esto intencional Que la rata me atrape Para que me reinicie Porque si no Volver a regresarme Es como que tardo muchísimo más Vamos a seguir aquí El mismo camino De siempre A la izquierda A lo mejor la rata aquí Me empieza a campear un poco Sí Esperaron aquí un rato Porque es el lugar Que más campea Bueno aquí hice un corte Porque la rata duró mucho Campeando Y tuve que dar una vuelta Muy larga Pero ya se sabe en el camino No tengo que volver A repetir el camino Siempre a la izquierda Y ahora sí Vamos a poder abrir la puerta Que está después De la puerta gris Aquí vamos a abrir ahora Vamos a usar la llave gris Cuando abramos esa puerta gris Vamos a ver que tenemos acá Un mapa Donde podemos guiarnos Y una puerta Con un candado púrpura Tenemos que ir ahora Por ese candado púrpura La verdad es que esto es obligatorio Hay que venir por acá Con la puerta Con la llave gris Para que se nos pueda habilitar El escondite de la llave púrpura Y como encontramos Vamos a la llave púrpura Vuelvo a la zona segura Para explicarles Porque está bastante sencillo Encontrarla Está en una puerta escondida Que tiene un signo De interrogación En rojo Y la ubicamos desde acá Vuelvo al punto seguro Para que estén más claros De dónde está Veo que no esté la rata Vamos aquí A esta dirección Y ahí está Donde está el signo De interrogación Ahí está La llave púrpura Ok Que está custodiada Con la ratita Ahí está Tomo la llave Veo que no pase nada malo No va a pasar nada malo La verdad Y ahora sí Nos regresamos Y ya lo tendríamos Chicos Tendríamos ya La llave púrpura Para desbloquear Ese final Aquí Bueno Voy a apretar esto Rápidamente Que no sé por qué Siempre está cerrado Y me estreso un poco Pero es la última vez Que lo vamos a hacer Vamos aquí A esta dirección Volvemos al camino Todo A la izquierda Bastante fácil Ya se lo van a memorizar Porque tanto que lo hemos hecho Es más que sencillo Memorizárselo Siempre a la izquierda Cuidado con la rata Aunque la rata Creo que por acá no está Está del otro lado Vamos a volver A subir Y ahora sí Vamos a poder abrir la puerta Porque la llave púrpura La tenemos desbloqueada Vamos aquí Pasamos en línea recta Y abrimos acá La puerta gris Estoy Bueno No sé la verde Esta es la gris Abrimos Ahora vamos a abrir La puerta morada La llave morada Pasamos por acá Y vamos a presionar Ese botón que ven allá ¿De acuerdo? Vamos a presionar Ese botón que ven acá Y van a ver Que se nos abre Una puerta misteriosa En la entrada del juego ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reiniciarnos Porque es más sencillo Que estar volviendo a jugar todo Nos reiniciamos Ya Y vamos a estar Al ladito de esa puerta nueva Que se abrió Bueno acá Pasamos aquí En línea recta Y vemos esa puerta Que se desbloqueó Ojo no confundir con esta Que esta es la del capítulo 2 Todavía no vamos para allá Por lo menos en este video Todavía no Vamos a ir aquí A ver lo que sería el final Y desbloquear El final del juego Tomamos este queso Tomamos este queso rojo Y se lo tenemos que dar A la rata ¿Vale? Voy a ayudar aquí al amigo Con el queso Y vamos a darle este queso rojo A la rata Para que nos teletransporte Al final ¿De acuerdo? A ver dónde está la rata Lo que falta es que ahora Que la estoy buscando No la consiga Y cuando no la quería conseguir La conseguía Creo que la escucho cerca Debe estar por acá la rata Aquí está Ahí está Lo tenemos GG Ahora aquí Vamos a saltar rápido Un poco de parkour Recomiendo subir el brillo Porque aquí la verdad Se ve muy poco Recomiendo subir el brillo Porque la verdad Es poco lo que se ve Y mi computador Se ve demasiado oscuro En la pantalla Vamos a seguir el parkour Solo hay un único camino Así que vayan con cuidado Y aquí lo tenemos Nos vamos a teletransportar Al final del juego Esto lo van a poder hacer Siempre una vez Que hayan desbloqueado Todas las llaves secretas Vamos a estar como En una dimensión paralela Con nuestros amigos Que están aquí Iniciando la partida De aquel lado Iniciamos la partida Y de este lado Ya estamos en lo que sería El final de la partida Y final secreto Vamos a teletransportarnos Y vamos a enfrentarnos A la rata Vamos a enfrentarnos Al chefcito Ideal Si puedes jugar con amigos En esta etapa Se te va a hacer Mucho más fácil El encuentro Yo en este caso Bueno Tuve la suerte Que cuando estaba jugando Estaban estas dos personitas Que la verdad No las conozco Pero entraron conmigo A jugar Y bueno Mejor Así enfrentamos la rata Y acabamos con ella Más rápido Ok Aquí está ¿Cómo enfrentamos a la rata? Voy a poner esto Un poco en cámara rápida Porque el duelo Es un poco lento Tenemos que tocar Estos quesos Porque estos quesos La van a golpear Ahí está la rata Está siguiendo Está siguiendo a mi amiguito Vale Vamos a A tomar estos quesos Para golpear a la ratita Y ven ahí Su nivel de vida Tiene bastante vida Cuidado aquí Salten Aléjense de esos De esos agujeros Para que no nos vaya A quitar vidas Vamos a seguir tomando Estos quesos Mientras más le demos Mejor Mientras más le demos Mejor Acabamos más rápido Y voy a aprovechar Que está distraída Con mis amigos Allá Cuidado porque también Lanza como Como disparos Como flechas Aquí están vida Ahí me golpeó un poco No sé con qué Pero me golpeó A ver Voy a tomar este queso Voy a tomar este queso Le debe quedar poco ya Cuidado también Con esa bola expansiva Hay que saltar Cuando la tire Un duelo planetario Con una rata Un duelo Uy Estaba tirando Estaba tirando Como fuego No sé Uy cuidado Salto, salto, salto Vale Y aquí Les doy con el queso Se acaba, se acaba, se acaba Se acaba, se acaba Chicos Gigi, Gigi Lo tenemos Le queda poquito Gigi Lo hemos logrado Y ha desbloqueado Terminarme el juego Así de sencillo Chicos Gigi Oh, ahora se está abriendo acá Esta especie de No sé Pirámide Y estamos como en la galaxia Ojo que está bonito Igual la ambientación Acá, ok Está muy bonita la ambientación Me gustaría tomarme hasta una foto Y bueno chicos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Darle a pedo con un pedazo de like Suscríbete si no te has suscrito Y nos vemos en un próximo videíto Se les quiere mucho Besito Chau, chau